Para todos ustedes, para cada día Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez, nada más En mi huerto Milló la esperanza La esperanza que alumbra El camino de mi soledad Una vez, nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Denunciación Y cuando este milagro realice El prodigio de un árbol Hay campanas de fiesta Que cantan En el corazón Ahora un aplauso Una vez, nada más Se entrega el alma Se entrega el alma Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando este milagro Realicen Realicen El prodigio de amarnos Hay campanas Esta fiesta que cantan En el corazón Con la dulce y total Gracias 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 por ver el video